Gracias a usted estoy aquí Que bien, que es lo que tenia Hay cáncer en el Kinyang Kinyang, eso es bien raro eso Y este Yo le escribí a usted Y le mandé a pedirlo Me bebi Cuatro dosis de 21 días Cuatro maguetas El doctor me había dicho a mi que mi masa era tan grande Que no se podía hacer nada Wow Pero no cuyo Kinyang ni nada Nada de quimio No, esto es lo que usted me dio Y cuando me opero el día 5 Y tengo un mes y cuatro días Todavía estaba Un poco inconsciente pero a mi hija le decía Que ella masa grande y dice no había nada Pero que vieron un chispitito así Y se sacó Y como la encontraron Oye porque mucha gente Me hicieron cinco rotos Porque Primeramente el mes iba a abrir De la barriga a la espina dorsal Y yo le dije Porque yo A mi me dio una vez cáncer de seno Y usted me recomendó la calanchoe Pero estoy hablándole muchos años Cuando usted empezó Y eso me salió Yo tenía una masa tan grande que se podía coger las manos Y se me desapareció también Y ahora con estos tres el doctor dice Y el calanchoe lo hizo este en hoja Me las comí Ah, te las comía Tengo mucho en casa Mucha calanchoe En salada, sí Cada vez que yo pasaba por la calle Yo me tomé una baja O mejor Le echamos a baja No se hizo Tengo mucha llorura Unos vecinos Tenían unos perros Y me desbarataron Y yo las lloré Pero ya tengo Otro montón Y volviendo a los de los peces Pues al otro día Todavía yo estaba un poco inconsciente Y mi hija le dice Ay, doctor Pero esa masa grande Dice Y mi mamita No tenía nada Y el día 27 Fui a mi primera cita Y ahí Dejé la otra cartera No hay cáncer Wow Tremendo Nada, nada Nada, nada Le pregunté Porque hay personas Que nos reportan Que Que lo que encuentran Es como una cicatriz Hijo El doctor Porque estaba bien consciente Yo le dije a mi hija Que lo que había Era un pedacito Que se había pegado Un poquito A la vena arterial Una vena Ajá Y nada más Limpiaron ese lado Pero lo demás No había más nada Ok Tremendo Otros me reportan Que Que la masa Se encapsuló En En una esquinita Yo creo que es eso Que se encapsuló En esa esquinita Porque él lo explicó Así Más o menos Y Y yo Dios mío Porque yo la vi La masa Cuando él me puso así Este La Ay Dios mío El cirí Ajá Y él me dijo Mira todo esto Está todo Todo cubierto Era un tamaño Sí Era un tamaño Bueno Ahorita una vez Ahorita No sé si fue No La otra La punchacha Que vino Tenía un tumor De 16 libras De 16 libras Uy Es que grande Sí Esos aparatos crecen 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 A mí me lo detectaron Y pasaron Lo que me Iban a operar Pasaron como Dos meses ¿Verdad? Y yo decía Pues eso es que Sigue creciendo Sigue creciendo Y bendito Dios A usted Que es un apóstol De Jesús Amén Y a sus preparados Mira yo lo grabé Aquí en audio No está usted Ah no no Pero puede poner Yo le escribí Pero como yo no sé Mucho de esto Yo lo puse Cuando estaba hablando De los animalitos Ajá Ahí yo puse Mi testimonio Pero como yo no sé Mucho de esto Sí Este Pero Pero yo lo puse Ahí con mi Puede poner mi nombre Mi apellido Yo no tengo Problemas Porque Yo tengo mi cartita Donde todo lo dicen Hoy mismo estaba El gáncer ¿Verdad? El gáncer Ah El que puso Sí pues lo puso él ¿Esto fue? Ajá Sí Aquello es asma Asma Se gastaba 700 pesos Mensuales En la esposa Sí Dice Esa mujer Se tomó Creo que Tres preparados Tres preparados Se fue el asma Yo Yo me tomé Cuatro Y me queda Un poquito Y no me Hasta que no lo termine Me voy a terminar Ese poquito que queda Aunque ya me hagan operado Para prevención Para empezar este Porque tengo Los triglicéridos altos De los demás No tengo que Demasiado La diabetes Por la mañana De la tarde Y el video También se me tomó La deje Me tomó más Que el teto Ok Y si se monitorea Y sigue viendo No Él se monitorea Yo tengo todas las máquinas Y todo Pero Bendito Dios Porque tanta pastilla Tanta pastilla Pues no le quito tiempo Muchas bendiciones Amén Lo siguen bendiciendo A usted Y a su familia Que bueno Usted está haciendo Eso es lo que nos satisface A nosotros Es una bendición Un apóstol del Señor Muchísimas gracias Que vayan bien ¿Dónde son? ¿De dónde son? De Juana Díaz Juana Díaz Ah La comunidad Guilita Saben que a mi esposa Le encanta ir por ahí Juana Díaz Santa Isabel Casi Yo no sé si sabes Dónde está la casa De la casa ¿Dónde? Ajá Pues ahí mismo Como Como Un minuto Ajá Es una comunidad Por ahí detrás Sí, como Se llama Guilita Como De aquí A la salita Más o menos Sí, sí Y ahí Somos Ahí yo Por ahí Íbamos Cállate siempre A la actividad Que dan de los jeeps A la parte allá Que eran Los jeeps Este En la arena Ah Acenda Muño Ajá Acenda Muño Aparte Si está Papajiva Papajiva Sí Pero estamos Casi detrás Del hospital Eso es casi Detrás del hospital San Cristóbal O lo que ahora Es Menonita Ajá Pues está Estamos ahí A orden Muchas bendiciones Cuando estén Que vayan bien Aguilita Calle 17 Número 332 A su orden Gracias 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 Bien Mira para ahí Tremendo Esos son Parte de lo que Lo que vemos aquí Todos los lunes Todos los lunes De 4 a 6 Siempre vienen 4 o 5 Este A darnos testimonio De lo que Sucede Bum Jajaja Lo que vemos en el mundo De lo que vemos en el mundo